¡Suscríbete al canal! Y por supuesto también conocer los perfiles de nuestras invitadas que forman parte de ella. Hoy viernes tengo el gusto de estar con la Magíster Paola Traverso Olguín. Ella es ingeniera en Ciencias Empresariales con un grado en Maestría en Administración de Empresas con énfasis en negocios internacionales. Además tiene más de 20 años de experiencia en el medio empresarial. Ha liderado empresas nacionales y multinacionales y actualmente se desempeñó como consultora estratégica. También forma parte de Líderes del Futuro a través de programas de capacitación y formación ejecutiva. Y actualmente docente de la carrera de Administración de Empresas de la UCSG. ¿Qué tal? ¿Cómo le va ingeniera? Un gusto y bienvenido a Agenda Universitaria. Muchísimas gracias. Gracias por esta cordial invitación que considero que sirve para de alguna manera poder contar todo lo que estamos haciendo a la gente que formamos parte de esta importante universidad. ¿Qué le parece si este primer bloque empezamos conociendo un poquito más de su perfil? Cuénteme cómo le ha ido en estas experiencias a través de su trayecto formándose como ingeniera. Bueno, Paola Traverso tiene algunos momentos importantes en su vida. Empieza como una persona que se empieza a formar en la academia también, pues, donde recibió la formación de ingeniería en ciencias empresariales. Y luego de esto, pues, decide integrarse al mundo laboral y en los cuales, pues, empieza a desempeñar cargos desde asistente, desde recepcionista hasta ocupar mandos gerenciales. Entonces, posteriormente, pues, la formación en la parte de la maestría, que era muy importante porque sabía que era una forma de empezar ya a profesionalizarme un poco más y, pues, seguir creciendo a nivel profesional. ¿Cómo ha sido este trayecto en la docencia aquí en la universidad, la experiencia en clases, enseñando a los alumnos, inculcando en esta carrera con más aprendizajes? Bueno, esto es cuestión de integrar, ¿no? Esa experiencia, ese bagaje de experiencia en el mundo empresarial es lo que me permite, además, la formación profesional, es lo que me permite integrar todo este conocimiento para trasladarlo a los estudiantes. Yo siempre digo que el académico tiene que también tener una experiencia en el mundo empresarial para compartir esas experiencias y esas vivencias a través del aprendizaje. Yo he entendido que aquí tiene más de 20 años de experiencia en el medio empresarial, ha liderado empresas nacionales como también multinacionales. Cuéntame, ¿cómo empieza esa historia? Bueno, como le mencioné, uno empieza, pues, desde abajo, ¿no? Y es lo que le recomiendo a todos los estudiantes. Empecemos forjándonos, empecemos demostrando qué talentos tenemos, de qué estamos hechos, cuáles son nuestras habilidades, nuestras competencias. Y poco a poco, además, ¿qué? Juntemos con adquirir más conocimientos, ¿no? Y poco a poco podemos ascender. Así que así fue mi ascenso, ¿no? De repente, primero recepcionista, después asistente, posteriormente, pues, ya jefatura, supervisora, y hasta que llegué a cargos gerenciales, representaciones legales, etc. Entonces, el camino es de perseverancia, ¿no? El camino es de no quedarnos simplemente en la caja, sino que salir de ella, de esa zona de confort y retarnos a nosotros mismos a seguir aprendiendo un poco más cada día. A mantenernos, como siempre, en constante aprendizaje. ¿Cómo le fue en esto de liderando empresas nacionales como también multinacionales? ¿En qué proyectos trabaja usted? Bueno, de alguna forma, ese aporte o la especialidad que me ha caracterizado siempre está en el área administrativa, donde he liderado proyectos, por ejemplo, para ayudar a las empresas a tener ahorros sustanciales en su materia prima o la internacionalización de los productos, porque estuve muchos años en temas de negocios internacionales, también ayudándolos en temas de organización, de planificación estratégica. Así que ese paso que he tenido en el mundo empresarial, he ido adquiriendo toda esta experiencia y, de alguna manera, pues, también ayudando a los empresarios a alcanzar sus metas. ¿Qué tiempo? Cuando usted empezó ya a dictar esos proyectos, estas conferencias, ¿usted empezó solo o empezó con un grupo de ingenieras también? ¿Cómo empezó estos proyectos? Ok, en la parte, cuando ya me independizo, que ese es otro de los momentos importantes, ya tengo algunos años como consultora estratégica para desarrollo empresarial y talento humano. Primero, pues, claro, siempre el miedo, ¿no? Así que me acompañó, pues, una gran amiga mía, que también es consultora, ya con más, también, así mismo, bastante tiempo en el mercado. Así que, de alguna manera, pues, como que me dio esa fuerza y todo, pues, la práctica que ella tenía en el día a día, pues, me ayudaron también a crecer. Así que, pues, bueno, hay proyectos que los llevo sola, proyectos que los llevo acompañada, siempre somos un staff de profesionales, porque siempre digo, zapatero tu zapato, la gente no necesitamos saber todo, siempre hay especialidades y ahí es cuando también entra otro tema importante, que es el trabajo colaborativo de profesionales. ¿Y cómo maneja estos proyectos con ya marcas multinacionales, con proyectos ya que usted, me imagino, viaja a otros lados, entra a conferencias? ¿Cómo aumenta un poquito más de eso? Bueno, la parte de la internacionalización de la profesión también para nosotros son grandes desafíos, ¿no? Porque hay temas culturales que intervienen, hay temas también de que necesitamos seguir formándonos para poder aprender cada vez más y compartir también con estos, porque hay otras prácticas, ¿no? En otras partes del mundo. Yo tengo una presencia muy grande con una comunidad internacional en Linding, pues, para quienes me quieran seguir, tengo un perfil ahí y una comunidad. Entonces, a través de eso, pues, se han dado invitaciones a Lima, se han dado invitaciones a Colombia, se han dado invitaciones no solamente virtuales, sino también presenciales. ¿Y estas charlas que usted da por medio de esta aplicación es a una comunidad objetiva o cómo se maneja usted por redes? Son abiertos, ¿no? Este, Transbastidores, le comentaba, pues, hay un programa que tengo todos los días lunes a la una de la tarde, así que, pues, bienvenidos todos, donde se comparte, pues, todo lo que es contenido de valor, se comparte todo lo que es aprendizaje, experiencias, estrategias, tips. No se llama líderes, somos todos, porque, pues, una de las creencias más grandes que tengo es que todos tenemos un líder dentro de nosotros. Todas estas experiencias que usted transmite y aprende demuestran las clases. ¿Cómo usted hace que los alumnos se inculquen y empiecen ellos también a trabajar en sus proyectos, desde temprana edad o de semestre? Fíjate qué importante esa pregunta, porque considero que el aprendizaje no es una cosa monótona, no debe ser algo monótono, no debe ser un monólogo, inclusive, ¿no? Sino que debe ser toda una dinámica donde integramos toda esa experiencia, ese conocimiento. Además, el profesor tiene que encargarse de hacer interesante esta clase y de qué manera lo hacemos interesante con estas vivencias, con las caídas, las subidas, las paradas, los planetazos que a veces uno se da en la vida, pues, con las equivocaciones que cometemos. Así que integramos todas estas experiencias para los estudiantes. Y con los casos, hasta los casos que uno vive en las empresas, cómo soluciona las cosas, ¿no? ¿Qué de nuevo se aprende? Las tendencias, las nuevas prácticas, nuevas herramientas necesarias para el mundo empresarial. Así que eso es lo que se traslada a los estudiantes y equipos de la Universidad Católica, pues, todos tienen, todos los profesores que estamos a sí mismos compartiendo entre la parte empresarial y la academia, pues, estoy segura que todos ponemos ese granito de arena para que el estudiante se empiece a formar. Y una cosa también importante que le digo a los estudiantes es que, como mencionaste hace un momento, que desde los primeros ciclos empiecen a hacer su marca personal, ¿no? Empiecen a decirle a la gente para qué es bueno que se autoconozca y ponga en conocimiento público sus valores, sus fortalezas, sus competencias, sus habilidades y talentos naturales. Entonces, ¿por qué es esto? Porque el problema es que cuando salen al mercado, pues, la gente no sabe, no sabe y creen que poner un listómetro de actividades o poner los títulos en un currículum, en una hoja de vida, eso es lo que va a vender. Y lo que realmente va a vender es qué es lo que, cómo piensa esa persona, qué tan resolutiva puede ser, qué tanta innovación puede tener dentro de sus habilidades. Así que siempre les aconsejo, pues, que formen sus perfiles, que den a conocer su valor, su propuesta de valor personal. Como usted me acaba de comentar, ¿a usted le gusta hacer una clase diferente, más dinámica, con más aprendizaje? ¿Algún proyecto que usted recuerde que haya, no sé, impactado a la sociedad? ¿Algún proyecto de un grupo de alumnos que a usted le haya gustado? Bueno, yo tengo programas, bueno, no lo he puesto aquí, pero tengo programas de desarrollo de emprendedores, que es otra de las cosas de las que hablo. Aparte de liderazgo, también hablamos mucho de temas de emprendimiento, buscando un poco que el país, ¿no? Y las comunidades a las que llego, pues, se pueda empoderar económicamente, pero eso lo van a lograr también empezando a hacer un trabajo personal. En estos programas de desarrollo de emprendedores que tuve hace poco con la alcaldía de Novol, fue algo maravilloso porque es esa vivencia, yo me he caído cuántas veces con emprendimientos, y esas caídas, esas experiencias sirven para transmitir esos aprendizajes. Entonces, imagínate qué riqueza en las equivocaciones, a veces no sabemos relacionarnos con los fracasos. Así que esa es la parte dinámica, ¿no? Y uno se acuerda, uno pone los ejemplos, uno vive esos momentos, así que das todo lo mejor y esa es la parte dinámica de la enseñanza. ¿Usted en su trayecto como docente, los estudiantes han cumplido sus expectativas cuando se han hecho proyectos? Sí, sí, sí. Bueno, hay proyectos geniales, hay personas que dan todo su 100%. Hay siempre que trabajar muchísimo, muchísimo, sobre todo en los jóvenes, porque es como que dan su 99.999%, así que siempre tratamos de llevar a la excelencia, y siendo exigentes también con cosas que están en el mundo real. Ya no es simplemente copiar y pegar el párrafo de un libro, sino también ir a buscar dentro del mercado. Yo, por ejemplo, suelo compartir proyectos de hacer entrevistas a empresas familiares, que es una de las ramas de mis negocios. Vayan a una empresa familiar, identifiquen cuáles son las diferencias con las empresas normales, con las empresas que no son familiares, y traten de encontrar. Entonces, un poco los desafíos a que ellos salgan de su caja, salgan de su metro cuadrado, y vayan al mercado a encontrar lo que todavía no tienen, porque todavía no están en el mercado trabajando. Así que, pues ahí se los saca un poco de la casa para que salgan de su zona de conforto. ¿Qué le parece si en el segundo bloque me sigue comentando sobre sus proyectos que ha trabajado en su vida ya laboral? Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario, y ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empezamos el segundo bloque de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro conversando con la magíster Paola Alexandra Traverso. Ella es actualmente docente universitaria de la carrera de Administración de Empresas. Me encontré con un dato muy interesante que usted ha escrito en un libro, el cual lo llamó Empodérate desde tu esencia. Coménteme cómo nace esta idea. Ese fue un momento, digamos, escribir este libro fue un momento para mí súper disruptivo y además un momento de mucha introspección. Le cuento por qué. El empoderamiento personal empieza por tomar confianza, por trabajar en temas de amor propio, por trabajar en la superación personal, en derribar esas barreras limitantes, en derribar todas esas creencias con las que venimos arrastrando a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia, por nuestra familia, por nuestras amistades, por lo que sea. Y para mí fue un momento importante en esa transición hacia lo que verdaderamente quería hacer en la vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy? ¿Cómo comparto mi tiempo? Así que Empodérate desde tu esencia fue un desafío personal. Entré en una mentoría con un grupo de gente que estaban todos escribiendo un libro. Fuimos 22 escritores y cada uno con su historia. Así que fue algo maravilloso. Me costó muchísimo escribir porque en el trayecto de la escritura me encontré con momentos también felices de mi vida y también muy dolorosos. O sea, ¿es un libro como más personal o también transmite mensajes a través de él? Es un libro de superación personal porque mi historia es probable que sea la de muchas personas. O sea, en 4.700 millones de habitantes en la faz de la Tierra, es probable que alguien también tenga algo parecido a lo mío. Así que el mensaje va a quien realmente, al quien está buscando ese propósito de vida, a quien está buscando reinventarse a nivel personal, a quien está buscando transformarse. ¿Y cómo te transformas? Primero empoderándote. Entonces yo trabajé en esto del empoderamiento personal y busqué esa parte profunda que es esa esencia de la cual estamos hechos. Así que cuando se lanzó, pues imagínate, fue un Amazon bestseller. Está en Amazon para quienes lo deseen buscar y habla como ese paso a paso de lo que hice yo, y que seguramente es algo que también pueden hacer otras personas. Así que doy un paso a paso, cuento mi historia, cómo la superé, y cómo empecé a construirme esta Paola, que es mi mejor versión. ¿Qué tiempo estuvo con este libro, escribiéndolo? Porque como usted dice, primero le costó, se le complicó, tomó empoderamiento para poder ya comenzar a redactarle. Bueno, fueron como seis meses, más o menos, y habían días que ya quería botar la toalla, no me inspiraba. Era como que yo tenía que adquirir o aplicar todas las estrategias necesarias para poder empezar a concentrarme, para poder empezar a sistematizar este paso a paso, acordarme un poco de cómo fueron estos temas en su momento, cómo fue que hice para superar esos obstáculos. Así que, claro, como te decía, fueron momentos muy alegres, pues recordando cosas, y también fueron momentos de mucho dolor. Así que, porque yo siempre digo una cosa, el empoderamiento y la búsqueda del propósito personal también demanda muchísimo esfuerzo a las personas, y muchas veces demanda en que tomemos decisiones de qué es lo que sí nos sirve en nuestra vida para poder avanzar. Así que de eso se trata, empoderate desde esencia, son claves, ¿no? Pues no boté la toalla, gracias a Dios. Y pues ahí está, ese es mi baby, ¿no? Ya había escrito libros académicos, de hecho tengo dos obras que están relacionadas a temas de talento humano, y tengo otra también que es relacionada en temas de comunicación efectiva, pero la parte, parece mentira, la parte autobiográfica y este de decir, a ver, yo pude superar esto, me costó bastante. A veces es complicado escribir lo que uno está pasando porque no encuentra la manera, tal vez, de transmitir ese mensaje que uno lo siente. Así es. Cuando lanzó este libro, Empoderate desde tu esencia, ¿cómo fue la acogida cuando recién lo lanzó? ¿Cómo estuvo esa presentación? Bueno, el día de lanzamiento que fue por Amazon fue una cosa que yo, uy, hasta ahora me pongo, se me hace un nudo en la garganta porque fue un momento súper emocionante. Ese día hubieron más de 2.000 descargas en cuestión de dos horas. Ya, claro, Amazon es una plataforma enorme, pero pues de manera orgánica y bueno, entre los que saben de marketing digital, pues sabrán que la parte orgánica es simplemente contarle a tus amistades. Estoy haciendo esto y si te interesa, pues aquí está. Así que, pues así fue que compartí el mensaje. La persona que estaba atrás, la parte de los editores, pues también hicieron su trabajo, el apoyo, ¿no? Así que ese día, en cuestión de dos horas, cuando ya en eso, eso fue tipo 6 de la tarde, y tú y a las 11 y media de la noche, declarada Amazon, ves a él, casi me muero, pues de la emoción. Así que fue un momento bastante alegre. Por ahí se está cocinando una segunda parte y otras cosas más también interesantes que estoy haciendo. Me imagino que la satisfacción ha de haber sido muy grande. Luego de tanto esfuerzo, de seis meses de esfuerzo, encontrarse con esa noticia es de mucha alegría. Sí, y mira que hay una cosa interesante, no es un libro con lo que yo quiero enriquecerme, ni mucho menos, es simplemente compartir el mensaje, porque es hasta súper económico, pero es la satisfacción más grande está en que alguien más va a poder utilizar ese consejo. Tengo entendido también que usted realizó el 8 de noviembre un masterclass, el cual fue nuevas competencias de líder transformacional. Comente un poquito más cómo le fue. Sí, esa fue dirigida a los estudiantes de admisión de aquí de la universidad, yo soy parte de la carrera de administración, y pues liderazgo transformacional es una tendencia que se está trabajando muchísimo, porque es el tipo de liderazgo que se necesita en esta era post-COVID. El COVID nos dejó muchos cambios y en el mundo empresarial se notaron muchísimo más, porque los consumidores cambiaron, porque la forma de administrar un equipo cambió, la forma inclusive de ubicar hasta las mesas de trabajo en las organizaciones cambiaron, así que compartí con los estudiantes esas competencias necesarias para poder convertirse en un líder transformacional. ¿Y estas conferencias van dirigidas a estudiantes aquí mismo de la universidad o es a nivel totalmente abierto? Este de aquí entiendo que fue para los estudiantes de aquí, para los aspirantes a estudiantes de la universidad, pero luego también hay otras charlas, cursos, formación en general, porque esa es mi profesión actual, ese es mi trabajo actual, que son abiertos al público, que son a través de otros institutos o centros educativos o escuelas de formación ejecutiva y otros también que se hacen in company, entonces depende un poco pues donde me necesitan. Claro, porque aquí tengo que también el 10 de noviembre di una charla con el tema Liderazgo Transformacional 4.0. Esa fue con la Cámara de Comercio de Guayaquil, hubieron más de 160... ¿Cómo nacen estos temas? Para que usted los transmita a estudiantes. Sí, a ver, nace de la necesidad del momento, como te decía. Nosotros tuvimos un fenómeno muy interesante el año 2021, post-COVID, que fue la renuncia voluntaria de más de 50 millones de personas en Estados Unidos. Carambas, al mundo consultor, a las empresas, a todo el mundo nos tenía esto, pero de cabeza, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente está renunciando? O sea, si todo el mundo necesita trabajar. Así que empezamos a estudiar y hay muchas consultoras que han intervenido en grandes investigaciones, que nos dieron las pautas, ¿no? de lo que estaba pasando y nos dieron las pautas del tipo de liderazgo que se requiere para poder trabajar, mejorar, desarrollar, pero por sobre todas las cosas, fidelizar y retener al talento humano. Es decir, que ese éxodo de talento humano que estaba existiendo en las organizaciones se pare. Entonces, por eso nacen estos temas, ¿no? Y es lo que queremos compartir también en el mercado local porque aquí también tenemos grandes problemas con temas de la búsqueda del talento humano, con temas de... En ambas vías, ¿no? O ya sea la gente que está en búsqueda laboral o ya sean las organizaciones que están reclutando, ¿no? Y además, esa cohesión de equipos de trabajo, el mejoramiento de la productividad de las empresas, o sea, todo está involucrado. Así que en la Cámara de Comercio fue dirigido para los socios de la Cámara y también para el mercado abierto y se convirtió a sí mismo, ¿no? Claves necesarias para poder liderar y le llamamos 4.0 porque pues estamos en plena transformación digital, en plena revolución 4.0, ¿no? Que todo es la automatización y la digitalización. Hablando de talento humano, también el 22 de noviembre va a realizar un foro. Si usted desea, puede brindar una invitación antes de finalizar esta entrevista. Muchísimas gracias porque justamente va a ser un evento, es la segunda edición de Innova Talento Humano donde vamos a participar CEOs, vamos a participar consultores, van a participar empresas consultoras reconocidas en temas de gestión del talento humano y sobre todas las cosas es cómo están utilizando la transformación digital en temas relacionados al talento humano. Así que están todos correalmente invitados el 22 de noviembre en el Hotel Wynham en Puerto Santana. Vamos a estar desde las 9 de la mañana con foros de expertos, con conferencias nacionales e internacionales, así que todos bienvenidos a ese espacio de crecimiento. Le deseo mucha suerte, Ingenier, y gracias por su tiempo aquí en Agenda Universitaria. Muchas gracias. Ya volvemos con nuestro segundo espacio publicitario para que conozca los eventos que se realizan en la UCSG. ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria con la mejor información. En la Facultad de Ciencias Médicas se otorgó los respectivos reconocimientos a los estudiantes que participaron de forma voluntaria al programa de vacunación del COVID-19. Veamos. La Facultad Técnica para el Desarrollo empezó su jornada del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre junto a docentes, estudiantes y autoridades invitadas de la Universidad de Almería, quien ha mantenido convenio y han trabajado en proyectos con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en beneficio de sus estudiantes. Esta vez nos dirigimos a la Granja Experimental San Isidro en una mañana de campo en donde los docentes iniciaron un nuevo proyecto junto a los estudiantes de la carrera de agropecuaria. donde vamos a desarrollar un proyecto con la Universidad de Almería donde vamos a trasladar esa tecnología que se maneja al sur de Almería con un clima parecido al nuestro sobre los 30 grados en tiro donde pueden producir hortalizas de tal manera que nosotros podamos transmitir esta tecnología por medio de los procesos de vinculación a la sociedad y puedan tener una opción de producción en época de invierno. Uno de los propósitos de la visita por parte de la Universidad de Almería es trabajar dentro del proyecto del prototipo de invernaderos que se ha venido elaborando y quienes brindaron sus conocimientos para llevarlo a la práctica. Estamos finalizando la construcción del invernadero y toda la infraestructura desde dentro del invernadero y hoy vamos a trabajar con estudiantes de la carrera que también se van a formar dentro de este modelo hortícola que se está desarrollando en toda la zona de la costa ecuatoriana durante estos días con objeto de llevar a cabo la semana próxima unas jornadas que se van a hacer con las comunidades de agricultores anexas a la zona para que conozcan el desarrollo del modelo hortícola y para recibir la formación dentro contemplada dentro del proyecto de cooperación internacional. La UCSG cuenta con docentes capacitados para llevar a cabo diferentes proyectos y de esta forma enseñar a sus estudiantes para que sean los mejores en su carrera. Informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri. Para culminar en el rectorado de la UCSG se posesionó el ingeniero John Franco Rodríguez como nuevo decano de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Veamos el informe. Se posesionó el nuevo decano de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo el ingeniero John Franco Rodríguez. Este evento se lo llevó a cabo en el rectorado de la UCSG. Estuvieron presentes autoridades, decanos y familiares. El nuevo decano asume este cargo innovando proyectos para seguir trabajando en conjunto y en beneficio a sus docentes y estudiantes. Una de las principales actividades en las cuales le vamos a poner mucho empeño es el tema de la internacionalización de la educación, de la formación de profesionales en contextos modernos que les permitan no solamente trabajar dentro del Ecuador sino también en el mundo contemporáneo. Empezó como estudiante de nuestra institución, luego realizó su vida profesional, pasó a ser director de las carreras de agropecuaria, agronomía, veterinaria y zootecnia. Actualmente asume este cargo para manejarlo con la confianza y la responsabilidad que se proyecta en este nuevo periodo y para un mejor provenir de nuestra comunidad. Informó para Agenda Universitaria Hillary Marurin. Esto fue Agenda Universitaria. Gracias por su sintonía. Soy Hillary Marurin y excelente fin de semana para todos. Gracias por ver el video.